¡Suscríbete al canal! Les voy a decir que es lo más conveniente para el caso de esta pequeña TV Box La cual viene con un control como mando Pero les voy a dar una pequeña recomendación más adelante Bien, vamos a dar entrada con lo que viene siendo este aparato De hecho, les comento que en algunas publicaciones de internet Se vende como si fuera una consola de videojuegos De hecho, la anuncian como consola de juegos TX3 Y la suelen vender con juegos precargados Pero pues en realidad, les comento Que esta TV Box, pues Su función principal, pues es Ahora sí que emular lo que viene siendo La interfaz de un dispositivo móvil en una pantalla Y lo mismo que podemos hacer en un dispositivo móvil A excepción de fotografías y de llamadas En este caso me refiero a todo el contenido multimedia Lo vamos a poder realizar también en nuestra TV Box TX3 Versión A Y pues bien, sin tantas vueltas Les comento cuál es la descripción del producto Qué características son las principales o destacables del mismo Como les mencioné al inicio El modelo es TX3 Mini Cuenta con un gigabyte de RAM Y pues digamos que su espacio de almacenamiento Donde podemos instalar aplicaciones y todo Es de 8 gigabytes El internet Wi-Fi funciona de 2.4 a 5 gigahertz De hecho, esto es dentro de lo que cabe, lo normal Cuenta también con lo que viene siendo una entrada de Ethernet Para que conectemos la TV Box con un cable de red Lo cual yo lo recomiendo bastante De hecho, la mía la tengo funcionando de esta manera Ya que pues es una manera más fiable En la cual no haya pérdida de conexión La TV Box, como ya les mencioné Al contar con Wi-Fi Pues se puede conectar de manera inalámbrica Tiene una entrada HDMI Tiene lo que viene siendo la ranura para la memoria SD Tiene dos puertos USB Que es con lo que ya les comentaba anteriormente Cuando se vende como consola Pues es donde vienen algunos mandos Que ya configuran ciertos vendedores Pero pues bien Eso es con respecto a la descripción del producto Y como les comentaba Esta TV Box la adquirí más que nada Porque ustedes, como bien sabrán Algunos televisores, a pesar de que sean smart No cuentan con la tecnología suficiente Para poder emular algunas aplicaciones En este caso, yo específicamente Quiero utilizar Crunchyroll Y pues mi Smart TV No me permitía instalar dicha aplicación Porque no existía ni siquiera en la tienda Recuerden que en algunas teles Si es posible hacer esto Pero son teles que cuentan con sistema operativo Android Y en la mayoría de las teles Recuerden también Que deciden implementar sus sistemas operativos En este caso de fábrica Y pues no incluyen la mayoría de las aplicaciones Que ya están en circulación Y tampoco las que vayan a salir a futuro Se suelen descartar muchas Solo cuentan con Netflix Con Amazon Algunas con Disney Plus Pero hay otras que no tienen Por ejemplo el HBO, el Crunchyroll Como ya les mencioné Y otras aplicaciones Que para mí son bastante importantes Así que como les comentaba En el video vamos a ver un poco De lo que viene siendo el funcionamiento La interfaz Y como es que se ejecuta Si es que ustedes creen que es conveniente O no comprarla Les comento que al día de hoy Esta TV Box me costó 850 pesos Hay algunas que son un poco más caras Pero es que vienen en diferentes configuraciones Algunas vienen con más memoria RAM Y también con más memoria interna Pero para lo que yo la voy a utilizar A mí con 8 GB de almacenamiento interno Me basta Y como les comenté Se puede expandir con una tarjeta SD Pero yo solo la quería utilizar Para el Crunchyroll Para ver la aplicación de Formula 1 En la tele Realmente no le iba a dar Un uso muy pesado Pero como ya les comenté Pueden también utilizarla Para jugar algunos videojuegos La conectan Bajan juegos de emulador Juegos de Android Antes de que se me pase Y ahora que lo menciono La TV Box cuenta con Una versión que es la 8 de Android La otra que la estoy mencionando Todavía es compatible Con muchas aplicaciones Android 8 Así que pues sin más Esto sería todo por mi parte Desde mi punto de vista La TV Box me ha sido bastante funcional A mí en lo personal Me ha gustado mucho Las aplicaciones que le he podido instalar Y pues con respecto A la interfaz de la tele Comparándola con la interfaz De la TV Box Hay mucha diferencia Así que pues yo sí La recomiendo Si es que Estás dudando Entre comprar Este Un Fire Stick De Amazon O una TV Box Y en este caso Pues la TV Box La encuentras a un precio Accesible Te recomiendo más La TV Box Siempre y cuando Cuentes con un teclado Como el que te mostré Hace unos momentos Que es un teclado USB Estos teclados son Inalámbricos Y son bastante económicos Así que una vez más Les comento Por mi parte Esto ha sido todo Y espero que el video Se haga de utilidad Para todos aquellos Que quieran adquirir Una de estas TV Box Así que nos vemos En el siguiente video De CompuRamp